Un portavoz del señor Reinders. Mire, reitero de nuevo, digo exactamente palabra por palabra lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no lo está. Les conocen muy bien cómo sobreactúan, cómo exageran y cómo son capaces de poner el buen nombre de España, la reputación de España de cómo ponerla en entredicho solo por intentar oponerse a una ley que es lo que está haciendo el país.